Existen muchos canales de televisión que dan saludos al aire y esto de verdad puede ser un dolor de cabeza para todos en el set Pero siempre va a ser chistoso e incluso más chistoso es vivirlo Por eso hoy veremos 5 momentos en los cuales se llama con doble sentido Melano, ¿puede ser? Rosa Melano No Claro Número 5 Este video es un canal de Ecuador, es deportivo y están mandando saludos al aire Pero alguien a él le quiso prestar una broma, míralo tú mismo Esmeraldas, también para Henry Torres Bastidas que nos sintoniza desde la capital del Ecuador, desde Quito Para Elbergatiesa Para Elbergatiesa Para Elbergatiesa y para Stefi Errote Stefi Errote Número 4 De la televisión pasamos a una radio, que transmite en vivo Lo más jocoso es que no se dan cuenta Nelly Sofía Solor, son los olor, son los saludos a todos Y mi apoyo para La rica porra Número 3 Ahora comenzamos en el sector de la salud Que son buenos para este tipo de bromas Vean cómo repite Elbergalarsa La larga es La larga Elbergalarsa ¿Qué hijo de puta que son? ¿Ya fue bien? ¿Ya fue bien? Número 2 Seguimos con los personales de salud Así es como ellos llaman a sus pacientes Oye, ¿qué que me ha escrito aquí? ¿Ahí está? Soy la vaca Sí, ajá ¿Soy la vaca? ¡Achazo su madre! Número 1 Aquí vemos cómo es que el que llama Nunca se da cuenta de lo que está diciendo ¡Señor! ¡El orto roso! ¡El orto roso! Todos ellos creen que es una persona a la que se está llamando Pero al final Nunca se dan cuenta Si el video te gustó Dale me gusta y comenta Si quieres ver más videos así Aquí te dejo más videos Para que los veas ¡Famillare de Elba Ginón! O solo a la señora Aunque sea A la señora Porque no A la señora A la señora sola Porque no está la familia Llame ¡Señora Elba Ginón! Bueno Un chirí nos dice En mi opinión Ana Vallejo Está en el local Y me defita el resultado Un saludo para mi tía querida Carmen Rosa Melano Abrazo Ya va a leer otros el goleador ¡Señor! No! No! ¡Vamos! No! 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 Gracias por ver el video.